¡Bienvenidos a El Hormiguero! Oigan, el día de hoy tenemos un invitado especial. Soy su fan, C.C. desde que yo era chavito y él también. Esta noche no solo viene a divertirse, también viene a cantar... ¡Calimba! 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 Iniciamos en El Bar porque tú lo ameritas. Es una entrada especial del programa porque tú estás aquí con nosotros. ¿Qué te parece si tú has sido bartender en alguna ocasión? Lo he intentado varias veces. ¿Qué te parece si le demostramos al público nuestros dotes para ser bartender? Me parece perfecto. Si voy a sacar un caballito. Te voy a aventar el caballito y tú lo tienes que cacharro. ¿Está complicado? No le estés lamentando al cielo. Mejor éxatelo hacia la tierra. ¡Hasta la tierra! ¡Venga! ¡Pura física, hijito! ¡Hasta la tierra! ¡Hasta la tierra! ¡Hasta la tierra! ¡Tú puedes! ¡A logramos! ¡A ver, échalelo! ¡Ahí te va, eh! ¡No pasa nada! ¿Hay otro caballito? Estoy muy fuerte, eh. ¿No? Mira, acá hay otro caballito. ¡Ay, Dios! Ese es lo que estabas usando, ya vi. Exactamente. Ahí te va. Sí podemos, ¿eh? ¡La riego, mi cariño! ¡La riego! Pero bueno. Oye, ¿me ayudas a servir unos martinis? Sí, por favor. Puedo aprender a ver. Ok. Aquí está. No te preocupes, mira. Aquí está. Aquí está el martini. Pero no tienes que chequear bien. ¡Ay, está agitando mal! ¡Échale, exacto! ¡Échale, agitando! ¡Claro! A ver, mira. ¡Ay, mi copa de martinis se me cayó, pero nos dejamos la suya! ¿Ahora la copa? ¿Quieres la ver? ¡Claro que sí! ¿Te sirvo, caballero? Por favor. ¡Claro que sí! ¡Con todo el gusto! ¡Póngale! Bueno, ahorita lo tomamos. Pero pruébalo, pues si no no tienes que lo pruebe, ¿no? ¡Si no lo sabes cómo que no! ¡Que lo pruebe! ¡Si no lo tiene que no! ¡De reversa! ¡Que lo pruebe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres más? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero mira, hay que hacer caiga al cielo eso. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ¿qué te parece? Sí, señor. Hay algunos, hay algunas bebidas que necesitan de huevos, de blanquillos. Pues hagámoslo. Mira, a ver, vamos a romperlo en la barra. Ok. ¿Quieres intentar con uno? Sí, ¿por qué no? A ver, aquí está. A ver, te regreso aquí si quieres. A ver, te regreso aquí si quieres. A ver. Lo que me enseñaron es una onda así, ¿no? Y se abre bien. ¡Oh, dale! ¡Y en estilo! Oigan, pues está Cali en el hormiguero y por eso estamos de cabeza, señores. ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! Ahora sí, volvamos a nuestras posiciones, por favor. Hombre de negro, entren. Mientras demos las repeticiones. ¡Ja, ja, ja! Voy a caballito, pero nunca lo pescó. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira eso, Cacha! ¡Se pone la copa, Mauricio! Mira, allí estamos. La verdad, lo hicimos muy bien. ¡No, tu caballito! ¡No, mano! ¡Era caballito calopante! Las circunstancias nos las rifamos, mi querido Calimba. Si pensabas que esto era lo más extremo que ibas a hacer. ¡No, hijo! ¡No! Falta un rato. Falta un rato. ¡Claro! ¡Eso! Y el suplicio inicia en estos momentos. ¿Por qué no, señores? ¡Ja, ja! O sea, ¿se va a poner bueno esto o qué va a pasar? Se va a poner bueno. Vamos a perder conciencia y dignidad. Muy bien. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Sí, señor. Poner los vasos. Bueno, que queden al revés. Ok. Ok. Más o menos así. De ahí. O sea, que lo tiene que poner en la ojita. Una onda así. Para que salga bien. El que lo haga en el menor tiempo gana. Ok. Pero, mi querido Calimba, si tú pierdes, el castigo será cinco segundos de los mexicanísimos toque-toque. ¡Toque-toque! ¡Toque-toque! Ok. Nada más para aprendernos, hijo. Nada más para abusar. ¿Estás listo? Me parece maravilloso. Calimba, que gana el mejor. Espérate, creo que traigo todavía blanquillo en la cara. Sí. Una. Manos atrás, Calimba. Manos atrás. Ok. Una. Tranquilo. Dos. Dos. ¡Tres! Veamos quién logra ponerlo de cabeza. Aquí vemos como Calimba le intenta. También Mauricio. Mauricio recuerda. La forma es lo que da. Y Mauricio ya logró poner el primero. Calimba no ha logrado pasar de primero. ¡Vamos de hecho en este punto! Mucho más experiencia en esta cosa del trago y ponerlo de cabeza. ¡Ah! ¡Calimba! 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 ¡Chale! Hasta mi mamá está gritando a Calimba, ¿eh? Ni mi madre me está apoyando a mí. Yo te apoyo, Mau. ¡Venga! No te quiero presionar. ¡Pero ya nada más le queda uno! ¡Ah! ¡Tú mala! ¡Dios es carocho! Por favor, mi querido Calimba. Dios es carocho y tú eres bien boato. Vamos a ir subiendo las manos así, da más toque. Así da más toque. Ponemos cinco segundos en pantalla. Pero eso para saber es que es como le subes y ya que llegues al 10 ya aguanto, ¿no? Ahí. O es así de... No, no, no. Vamos a ir subiendo gradualmente. Claro. Sí, poquito, poquito. Empezamos cinco segundos en pantalla. Una, dos. ¿Listo? ¡Ay, mijo! Una, dos. Tranquilo, Cali. Tranquilo. Cuatro, tres. No te preocupes, son 1,500 boas. Dale, dale. Dale. La pararon ahí. ¿Ah, se apagó? ¡Ay, no! ¡Ah, se apagó! ¡Ah, se apagó! ¡Señores y señores, Cali, vale la pena! Ya vieron, Cali está con nosotros. Y bueno, yo soy tu fan, se sabe, mi Cali. Yo es tuyo, eres muy divertido. No mientas por convivir, hijo. Tienes razón, no soy tu fan, ni tal. No, sí soy tu fan. Muchas gracias, mi Cali, muchas gracias. Y bienvenido, Azteca. Muchísimas gracias. ¿Cómo te has sentido? De verdad. En esta honorable empresa. Mira, te voy a decir una cosa y es... Lo vieron, incluso lo platiqué y lo digo y todo el mundo lo sabe. Para mí era muy necesario e indispensable poder abrazar a muchas personas de esta empresa que, tanto como artista como persona, siempre me han querido, siempre han tenido mucho cariño. Han hecho el reportaje como se debe, con información. Entonces, partiendo por ahí, yo ya tenía cariño por Azteca. Y después, desde que regresé, de verdad, me han tratado maravilloso. Para mí no hay nada que me complazca más que me dejen ser artista. Esa es la verdad. Si esto es profesión, eso es... Que me dejen ser artista, lo disfruto. Aquí tienes libertad de hacer lo que quieras. Al parecer. Como quieras. Oye, ya que te tienen tan chiquita, háblale bien de mí a los patrones. ¿Verdad que sí? Porque sí me traen ojeriza. No, espérate, hay unos meses más. Soy negro y a veces cuesta un poquito más. Claro. Oye, estás en Baila Si Puedes. Sí, señor. ¿Y qué tal? La verdad es muy divertido. Yo creo que ahorita que estamos en los ensayos, le hemos pasado maravilloso. Obviamente no todos son grandes bailarines, pero todos van creciendo, todos van aprendiendo. Claro, pues es poncho de anda Armando Torre. Exactamente, no todos, ¿no? Pero lo disfrutan, se divierten mucho. Yo creo que lo más importante para bailar es eso, es vivirlo, es disfrutarlo, es contagiar a alguien y que diga, oye, yo quiero bailar contigo. No es tan importante si los pasos son perfectos, correctos, la postura, la expansión o la extensión que tengas. Lo importante es que lo disfrutes tanto para que quien te está viendo quiera bailar contigo. Y en algún momento, tú estás en el jurado, pero en algún momento te vamos a ver en la pista ahí echándote un bailongo. Sí, me han dado ganas como hace mucho no me daban, la verdad es que desde OV7, desde que salí, he disfrutado mucho. Andas ganoso. Ando ganosón, ahora quiero bailar. Te quiero echar un bailongo, ¿con quién te quieres echar el bailongo? Híjole, muchacho, hay unas señoritas ahí divinas, ¿eh? La verdad es que tienen de verdad... Por favor, que tú les haces. No sabes. La mayoría seños, hijo, la mayoría seños, dos que tres se salvan. Oye, pero son unos monumentos. Pero muy bien. Oye, esto fue lo amable, viene lo fuerte. Venga de ahí. No, no es cierto, no es cierto, todo es amable, todo es amable. Ah, ok, perfecto. Pero me sorprendió tu nombre completo, por favor, díceselo al público porque es imposible pronunciarlo. A ver, inténtalo y luego yo lo digo. Kalimba Tadjali Marichalibar. Los apellidos normales. Ok, los apellidos bien. Pero el nombre es que onda. Kalimba Tadjali Marichalibar. ¿Qué significa? Ok. Padres jipis. Padres jipis. Significa tengo padres jipis y puedo bombardear un aeropuerto. Ah, voy a decir... No me van a volver a dejar entrar en ningún país, ¿verdad? Vente un pasaporte y, uy, cuartito, cuartito. Sí, te voy a decir que hace 14 años, cuando todo lo que pasó en Estados Unidos, de hecho, sí me llevaron como tres, cuatro horas al cuartito y ya checaban a ver qué era, pero mi pasaporte dice que soy artista, que hago algo del arte. Entonces ya como que me vieron y decían, bueno, así te ves. ¿A poco el pasaporte dice que es artista? Ajá. Sí te ves mugrosón, pásate. A mí me ponen pasaporte govines, son fregaderas, yo no sabía que se podían sacar una... Qué pudiente, mi Kalimba Tadjali. Ajá. Uno que empieza desde chiquito en esto, ya ves. Justo empezaste desde chiquito y tenemos un video tuyo, porque recordar es vivir. Recordar es vivir, absolutamente. Mírate. ¡Órale! Y ahí estabas más grandecito. Ella sí, sí, sí. Porque, ¿a qué edad, a qué edad fuiste a tu primer casting de carrusel? Ay, creí que me vas a preguntar a qué hora te hiciste, hombrecito, porque hay un pasito que hago ahí que dije, ¿qué pasó? Y te rogás. Bueno, está rarito, pero nada, está bien. Bien, ¿a qué edad fui al casting? A los ocho años. A los ocho años. A los ocho años. Pero ese fue para carrusel de las Américas. Sí, de hecho fui a carrusel de niños, pero no me quedé porque en el último casting ya habían descartado a los otros seis negros que había en México. Solo éramos ellos y yo. A Zamorita, yo ni la borrilla, así que no, hijos, ya están grandes. Eso sí te lo voy a decir, es muy gracioso, pero para muchos de los personajes que había y de cada actor, había una fila de niños así increíble. Para el gordito y gordita había, pero para aventar al cielo, ¿eh? Pues es que el país número uno en obesidad. Yo sé, digo, no los podías aventar al cielo porque primero tenías que cargarlos, ¿no? Entonces no los podías aventar. Terniados. Pero había un montón, pero para chinito y negrito habíamos como seis de cada uno. Coquín, todos sus sobrinos. Exacto. Y tú. Y Toshi, que se quedó, exactamente. De este lado, Zamorita y yo. Oye, me enteré de algo. Ah, no te dije, en el primero no me quedé porque en el último casting, ya cuando había pasado todo, tenía que besar en la boca a Ludvica Paleta. Y tenía seis años, entonces me dio pánico y no la quise besar y todos los papás que estaban en el casting se empezaron a reír y les dije, jamás vuelvo a trabajar con esta compañía. Y me fui. Algún día me iré a Azteca. Oye, justo eso es lo que te iba a preguntar. Yo no lo podía creer que negaste besar a Ludvica, que desde ahí estaba bonita. Ah, está preciosa. Pero Ludvica se puso. ¿Qué tal se puso? ¿Qué cosa? ¿No te has arrepentido? Ay, háganse en otro casting, ¿no? Carrusel 20 años después. Sí, pues algún reincuente. Ya estamos en la... ¡Eso lo dejaste ahí! Bueno, quiero yo decir entonces que soy tal vez el único hombre que ha rechazado a Ludvica Paleta. No lo puedo creer. Por lo tanto, soy el único arrepentido. Y sí, y sí. Pero de los arrepentidos es el reino de Dios. Bueno, después de que estaba... Oye, son mis frases domineras que me inculcó mi santa madre. ¿Verdad? Mi sacrosanta madre, pero ya hiciste carrusel, luego estás en OV7, luego te sales de OV7, estás de solista, éxito, éxito. ¿Y en qué momento de tu vida tú, como dice tu canción, tocas conmigo? Este... Yo creo que hace años dejé de acordarme por qué hacía esto. Lo hice muy chiquito, empecé a los tres años. Y la verdad es que cuando terminó OV7 empezaron mis primeros dos discos de solista. Me encantaba ir, pero ya lo hacía por diversión. Se me olvidó que era por pasión a la música, al arte mismo, al público. Y de repente sí, la verdad es que cuando haces algo durante mucho tiempo se puede volver monótono. Sí, claro. En el caso de muchas personas llegan a una edad donde qué vas a estudiar, qué quieres seguir, qué va para ti de aquí en adelante. Yo estaba planeando estudiar psicología o literatura. Y seguí con una carrera que ya había empezado hace muchos años. Entonces, para mí cuando tomé la decisión, entre comillas, de dedicarme al arte, ya llevaba muchos años haciéndolo. Ya no era una decisión, ya era un estilo de vida. Y yo creo que en ese momento, si pienso de verdad en un punto donde no encontraba qué hacer con mi vida y que de verdad me traía mucha tristeza, a veces me subía al escenario y ya no estaba tan feliz, porque ya no entendía para qué lo hacía. No, la gente, qué linda hacer la plaza. La vida del artista es solitaria. Es muy solitaria. Estás en el escenario y tienes a miles de personas aplaudiéndote y de repente llegas a la soledad de un cuarto de hotel. Absolutamente. Y la verdad es que si se te olvida por qué hacerlo es horrible. Pero también agradezco mucho este momento porque, y aunque no se va a sonar muy de ¡Ay, lo voy a decir para mi México y voy a llorar! La verdad es que sí, fue con todo lo que me pasó, me di cuenta cuánto la gente me quiere como persona y no como artista. Lo dije, reporteros en muchos medios, en muchos programas, marchas, gente que me hizo acordarme que yo hago esto porque tiene un mensaje, porque tiene una manera, porque me identifico con cada una de las personas que están en el público. Y ahora lo digo en todos los shows porque, de verdad, creo que nunca había amado tanto subirme al escenario y eso infinitamente se lo agradezco primero a Dios, a ti y a todas las personas que están ahí sentadas. Te conocemos desde niños, sabemos cómo eres, sabemos cómo es tu familia y por eso el público te quiere y te respeta. Muchas gracias, gracias. Calimba, googleándote me encontré con muchos mitos y verdades que aprovechando que te tengo aquí, dije, pues se los pregunto, ¿no? O sea, ¿verdad? En una de esas unas son mentiras, en una de esas otras son falsos, pero puse a qué. Venga. ¿Es verdad que te comiste una mosca una vez? Es verdad, fue idea de mi papá. ¿Cómo? O sea, fue mi papá. Yo le hacía mucho, mucho caso a mi papá, de verdad, era exageradamente encantado. ¿Y te dijo, cómete una mosca? Encontré una mosca en el coche, íbamos camino a, en carretera a algún lugar, le dije, papá, agarré una mosca, ¿qué hago? Y él, de broma, me dijo, cómetela y ¡pum! Así como iba. Luego se convirtió en amigas, pero... ¿Es verdad que, Chavito, incendiaste un hotel? El Eurobuilding de España. Y me regresaron a México, estaba en una gira con Onda Vaselina. O sea, te deportaron. Sí, exacto, me mandaron a México y durante ocho meses no pude entrar ahí. ¿Te me castigó, Julissa? No, Julissa me súper castigó, casi me sacan de Onda Vaselina. Y además, nos estaba dando no sé cuántos discos de oro, Hugo Sánchez, que yo siempre fui fan del fútbol y demás, y yo no pude ir a la premiación, que Hugo Sánchez... Y empeñaron tu disco de oro. Empeñaron mi disco. Ni siquiera lo viste. Exactamente. Lo llevaron al monte ayer. Oh, es que sí, sí, es brava, es brava, Julissa. No, saludos, mi Julissa. Es verdad, porque fue mi jefa en Onda Vaselina. Iba a decir, yo nunca estuve en Onda Vaselina. Tú inventas cosas y te haces un currículum largo, largo. La verdad, estaban entre Ari Boroboy y yo, pero justo el siguiente mito es sobre Ari Boroboy. Es verdad que una vez Ari Boroboy te encueró, ¿y te dejó? ¿Cómo, sí? Es que, digo, supongo que es la historia que yo creo. A ver, termina. A ver, a ver, Juan. Ya dije que sí, ¿verdad? En una de estas está mejor la tuya, hijo. La del beso con Eli. Ah, ¿verdad? No, este, nos estábamos cambiando rapidísimo porque teníamos que ir a cantar en un festival en Acapulco y cuando me estaba cambiando llevaba apenas, acababa de regresar a B7, nos llevamos muy bien, éramos como primos, y entre Eli y Oscar me jalan así, afuera del cuarto y le cerraron conmigo. Encueradito. Encueradito. ¿Y qué hiciste? Pues me amarré del tubo y me bajé al lobby a pedir una llave. No, 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 pues la verdad, corrí alrededor de todo el piso. Se me hizo muy divertido. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí. De exhibicionista. Sí. Así es más, les tocaba en las puertas. ¡Sálgan! ¡Sálgan a verlo, que no es suyo! Era como mostrarles que ellos no iban a ganar, ¿no? Pero la verdad es que como que nadie salió porque tendría otra historia totalmente. Oye, yo sé que tú eres muy fan de Gandhi, que lo admiras muchísimo. Sí, Mahatma Gandhi, muchísimo. Aquí, de hecho, en El Hormiguero, nos tomamos la libertad de hacer un comparativo de tú cómo serías si tuvieras algo que ver con tus grandes ídolos. Solo metimos a tus grandes ídolos en esto. Maravilloso. Sí, mira, tenemos al primero, que obviamente va a ser Gandhi. Sí das paz, sí das paz. Muchas gracias. El siguiente. Lennon. Con Yoko, con Yoko, que ojalá Yoko también le hubiéramos hecho un cambio. Un Photoshop. Un cambio, la verdad. La siguiente foto con el chicharito. El chicharito, cómo no. El chicharito. Y la siguiente es tu mayor ídol. Muy bien, muy bien. Qué buen research hicieron mío, la verdad. La verdad, sí. Qué investigación. Estoy totalmente conocido. Oye, ahora que vean el chicharito, te quiero decir que una vez una señora en el súper, van dos veces que me confunden con otros actores negros, porque además así es. Pero una vez una señora en el súper ya grande, yo siempre me siento bien, porque cuando una señora grande sabe quién eres, es que ya la hiciste, ¿no? Ya cuando ellas saben realmente algo de tu vida, entonces puede, ay, tú estás, yo te he visto, tú eres famoso, ¿verdad? Le dije, sí, señora. Le dijo, ven, mi amor, ven. Mira, vamos a saludar al Giovanni, de Santos. Y otra vez una señora igualito en un aeropuerto, en un aeropuerto, pero una señora de ochenta y tantos, ya era una señora muy, muy grande, y llegó su esposo en un Oldsmobile, ya sabes, así, enterése a subir y le dijo, me dijo, gracias, niga. Y se fue. Y tú, ¿cuál cantaba ni gas? Cantaba una... Baby, te quiero. Te quiero, yo. Sí. Lo que me hizo pensar, ¿cómo sabía la señora quién es Diga? ¿Cómo sacó? ¿Por qué escucha Romantic Style? No, hombre, las señoras te rean. Era canija. Las señoras te rean. Canija. Qué bueno que regresaste a la televisión, viejo, aquí está Mauricio Barcelata, hombre, pero bueno. Oye, te quiero felicitar por cena para desayunar. Muchas gracias. Un excelente disco, cada canción que sacas ha sido un éxito, y qué bueno, qué bueno que ya estás de vuelta en el pop, en este género, que haces tanta falta. Gracias, la verdad es que lo disfruto muchísimo, sí disfruto también mucho de Fishers, que es la banda de rocas, y la gente no sabía, pero yo toda mi vida fui rockero, es decir, nunca tuve una propuesta de rock en el escenario, pero debajo del escenario, mi primer instrumento fue la batería, que lo aprendí a tocar con Metallica, con Jimi Hendrix, con Poison, con Guns N' Roses, soy muy fan de muchas bandas de rock, y de metal, metal realmente no, de rock psicodélico, de rock light, de rock straight, de Oasis me gusta mucho, y lo que más practico, por ejemplo, con los instrumentos, es escuchando rock o country, entonces sí lo disfruto mucho, pero también, como dije, yo creo que la respuesta de la gente, y donde ya el público y yo hemos embonado bien, nos hemos sentido contentos juntos, es haciendo pop, y yo disfruto mucho eso, disfruto estar en el escenario, y llevar, como dije, que se me acerque alguien y me diga, es que con tu canción, yo superé algo, me casé, lloré por fin después de no haber podido llorar, enamoré a alguien, hay pocas cosas que son más maravillosas que eso. Es un privilegio que tienen los artistas, el poder tocar los corazones de las personas, y tú lo haces muy bien Kalimba, felicidades, y para una estrella como tú, tenemos a las estrellas de este programa, Pichas y Cachas. ¿Qué onda Kalimba? ¡Hola, hola! ¿Qué onda, hijitos? ¡Kakuna Matata! Pichas y Cachas ya se unieron a la fiesta, y el hashtag, se los recuerdo, es Sin Ti Mi Mundo Es, así que empiecen a atascarnos con sus comentarios. Pero bueno, Pichas y Cachas, ¿qué le tienen a mi muchacho? Pues mi querido Kalimba, como sabemos que hoy es tu primera diversión con hormigas, hemos preparado esto que se llama... Original o copia. Esto está muy fácil. A ver, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mira, como buen músico que eres, vamos a poner a prueba tu oído. Vas a escuchar unas canciones de diferentes artistas. Ah, yo pensé que eso de lo tenía que quitar. Espérame, espérame. No te vas nervioso, no te vas nervioso. Te vas a romper los ojos, hombre. Bueno, vas a escuchar diferentes canciones de diferentes artistas, para que tú nos digas si lo que escuchas es interpretado por el original, o por la copia. Ok. Por el inventador. Sí, por el inventador. Venga, ya agujiste mi Kalimba, así que escucha al primer artista, por favor. ¡Se entiende! ¡Se entiende! ¿Qué dices, Shakira? Ok. Ya lo escuchaste muy bien, Kalimba. ¿Tú crees que a quien estamos escuchando es Shakira o es la copia? Yo voy a decir que no es Shakira. ¿Qué es el doble de Shakira? Yo voy a decir que es el doble, la imitadora o imitador, o la copia. A ver qué dice la pantalla, por favor. ¡Sí! Oye, ¿y qué sombra, viste? Es tu nombre. Efectivamente, es el doble de Shakira. Ese es el doble, es como era, como el triple. Ese se llama Todolko Busco. Pero viste que te dije el ola imitador, porque su voz daba por tesitura de hombre. ¡Ruévame! Bueno, ese es Shakira. Muy acá, muy acá, muy acá. A ver, a ver, escucha el que sigue, pon mucha atención. Vamos al que sigue, venga de ahí. A ver, suéltala. Sí es. ¿Así de plano sí es? Así como va. Sí es. Ese es nuestro querido chente, dice Kalima. Ese es nuestro querido chente. A ver, vamos a ver qué dice el video. ¡Bom! ¡Bom! ¿Qué va, balón, Kalima? No puedo terminar. Venga. Está bien, Kalima. Muy bien. Oye, me impresionaste. Rapidito. Muy bien. A ver, si sigo un chico. Complíquensela, porque anda muy sácale. Claro, pero era muy bueno. A ver si es cierto. Muy, muy bueno. Ahora, escucha el siguiente, por favor. Con atención. Lo puedo volver a escuchar, lo puedo volver a escuchar. Este está bueno. Es muy similar. Este es el programa, tú puedes hacer lo que quieras. Venga, otra vez. Ok. Ya con eso. ¿Tú qué dices, Kalimba? Tu veredicto. ¿Crees que está cantando Freddy? Mira, es muy bueno, ahí se va. Es muy bueno, pero creo yo que por la falta de vibrato de Mercury no es. ¡A ver! A ver, ¿qué dice la pantalla? A ver. ¡No! ¡No! Él es un canadiense que se llama Max Mackel. Se hace que alguien te pasó las respuestas. Bueno, Kalimba, pues ahora sí para la oreja porque creo que esta es la más difícil. ¡Suécala! ¡Suécala! ¿Otra vez quieres o así? A ver, ¿lo puedo escuchar otra vez? ¡Claro! ¿A ti te gusta escucharte? Sí, pero creo que me ha cambiado muchísimo la voz. La verdad es que... A ver, ¿cómo está el vibrato? Sí, de OV7 hasta el primer disco, como que mi voz era la voz natural con la que canté El Rey León y algunas otras cosas. Y después cuando empecé a trabajarla realmente se me hizo, creo que se me hizo una voz con más cuerpo. Me gusta más la que tengo ahorita, pero... Sí, te veo más en Barney. ¿Verdad que sí? ¿Eres tú o no? O sea, que tiene voz como de Paquita, la del barrio. Yo digo que sí soy yo, estaría horrible equivocarme, pero yo digo que sí soy yo. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Dale! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Bien! Oye, qué báfaro, le atinaste a todas. ¡Eres bien! ¡Perfecto! Oye, oye. Pero muy buenos, ¿eh? Muy buenos, de verdad. Te preguntaba si te gustaba escucharte, porque muchas veces luego te grabas, ya sabes, para la contestadora, te escuchas. Ah, no, hablando sí. Hablando me pasa. Cada vez que escucho mi voz hablada o veo programas, digo así, no hablo yo. ¡Oye! Pero... Cali, le modificaron, le movieron. A ti, damos de la tele. Cali, va, nada más compláceme con tantito de Hakuna Matata. Claro que sí. Te voy a tener que cantar la voz ahora del León Grande, porque la de Chico ya no me sale. ¡Ahora! Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabes qué? ¡Venga! No me vas a humillar. Esa no era. ¡Ah, va, va! ¡Ah, va! ¡Chumatica! ¡Vabalizuaba! ¿Qué? ¡Guárdelo ya! No sé si sepan lo que acabas de hacer, pero la mitad de mis tíos se acaban de despertar del otro lado del mundo. ¡Exacto! ¡Que vean el hormiguero! ¡Y con la prenda! ¡Está en el hormiguero! Ya lo vimos cantando ahorita. Más adelante va a cantar sus rolas con banda y todo. Así es. Mi querido Cali, me acompáñeme. Gracias, Pichas y Cachas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! De nada, gracias a ti, Manoel. ¡Qué bárbaro! ¿Estás listo para lo que viene? Ah, no, déjame, Jalito. No te preocupes. Tranquilo, nosotros te esperamos. Aquí el pan, no te preocupes. Pichas y Cachas, le dejo tantito. Ahora sí. Oye, va el mesero y te lo quita, si quieres. ¿Qué viene? ¿Viene algo que...? ¡Uy! ¡Yo quiero un tamal! ¡Yo quiero un tamal! ¡Yo quiero un tamal! Espérate, espérate, ¿qué es eso? ¡Mariana, Quintura! ¡Uy! ¡Venga, Mariana! ¡Pasa, pasa! ¡Híjole, híjole! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Mariana Jiménez! ¡Mauricio Calimba, bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Calimba, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si no fueras cantante? Hubiera sido futbolista, ¿no? Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa también. Me hubiera gustado vender churros y atole. ¿Churros? ¡Yo te hubiera pagado muchos churros! ¡Ya venimos! ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Has escuchado la canción típica de los tamales que todos conocemos, ¿verdad? Este clásico. El mexicano omnipresente. Exactamente. Hasta en la película de Behrman salió, es un clásico. Y solo es una grabación la que usan todos los tamaleros, ¿sí? Para todos. Nada más, es la única. Entonces, aquí en El Hormiguero vamos a tener la segunda versión por Calimba. Y por supuesto, por supuesto que va a ser diferente porque traemos a Chama, tu guitarrista. ¡Bienvenido a Chama! ¡Bienvenido a Chama, mi guitarrista! ¡Bienvenido a Chama, mi guitarrista! ¡Eh, Chama! ¡El Chama es guitarrista de Calimba! Algo muy importante. Tú te tienes que saltar porque si no... Una más, porque si le gritan cinco veces en un programa ya no le tengo que pagar. ¡Él es Chama, mi guitarrista! ¡Bienvenido a Chama! ¡Bienvenido a Chama! ¡Bienvenido a Chama! ¡Bienvenido a Chama! ¡Qué barato te vendiste, mi Chama! ¡Qué barato fue! ¡Bienvenido a Chama! ¡Hola, Chama, guitarrista! ¡Toma la posesión de tu banquito! No, tiene... Es que esto es lo que tengo que decir. Por la seguridad de Chama y de Calimba, primero te tienes que sentar tú porque tiene que haber una posición real de vendedor de tamales. Me parece bien. Entonces, lo que vamos a hacer, siéntate tú, por favor, para que haya equilibrio. Gracias, Calimba. Ahora sí, mi Chama. ¿Puedes ser? Ahora sí. Siéntate. Aquí está el micrófono. No nos lo compliques. Voy a poner acá como si hiciera calor. La calor. La calor que anda reciendo últimamente. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es escuchar la hermosa melodía que Chama ya te tiene preparada para que en base a eso cantes con la letra de los tamales. La letra ya está. Ahí está. Ok, perfecto. Que ahí están para que no haya pierde. ¡Una! Déjame un segundito, déjame entonar a los tamales. Chama. Pero con destino. No con destino. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Una! ¡Dos! ¡A la Calimba! ¡Tres! Vamos a ver qué toca ahí. ¡Eh! Todo el mundo listo, aquí en la colonia, toda la cuadra, va a querer sus tamales. ¡Sí! ¡Ya llegaron sus ricos y deliciosos! ¡Tamales guaxaqueños! ¡No le quiere uno, dos! ¡Acérquese y pida a sus ricos! ¡Tamales guaxaqueños! ¡Por tres son más baratos! ¡Compren más de tres! ¡Y pida a sus muy ricos tamales guaxaqueños! ¡Jale, señorita! ¡Jale, señorita! ¡Jale, señorita, marchando! ¡Qué quiere usted! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Oye, me impresionó Calimba No solo estaba leyendo la canción Improvisó, lo cual también me preocupa No te vayan a demandar Modificar derechos de autor Tienes toda la razón Estoy en el hormiguero, si demandan a alguien es aquí No lo sacas hijo ¿Estás viendo que esto es un presupuesto? Casa nueva, ya tengo demanda El poco el amor y lo desperdiciamos En celos Llegó el momento tenso El momento serio, el momento del hombre negro El hombre de negro Mató al mar muerto ¿Qué tal? Esta noche tenemos preparado un homenaje A tu carrera musical Lo haremos a lo bestia Has construido puentes entre las personas Y entre los países Y esta noche construiremos un puente realmente Sostenido No por clavos, no por pegamento Simplemente por el soporte De pilares unos con otros Es pura ley física ¿Estás preparado? No Pero Nos lo echamos Pero va Nos lo echamos Vamos a empezar Mauricio Por favor hombre de negro Le voy a pedir un equipo de ciencia ¡Hombre de negro! Wait a minute please O sea Aguanta tantito Que me aguanten Aguanta bar Aguanta bar hombre de negro Esto es televisión Queremos ya que cante Calimba Te vamos a dar cuatro minutos Para que hagas tu puente Sin cuatro minutos no Te aplaudimos Te lo agradecemos Como si lo hubieras hecho Pero nos vamos a que cante Perfecto No te preocupes que es más que suficiente Para probar que la ley física No falla Tres con cuarenta Cuatro minutos Corre tiempo Ahora Pues venga Platín Que más acción Venga Tú puedes Bien Hasta aquí El hombre de negro Hizo vagabundo Al Golfo de México Este puente Fue diseñado por el artista Leonardo da Vinci Para que las tropas Y los ejércitos Pudieran cruzar en brechas Y en caminos Diferentes Venga Vamos No te empieces a justificar Ni culpes a Leonardo Si no te sale Él ya ni está aquí Sí Como siempre Cumple Por favor Cualquier cosa No Pues Leonardo Lo diseñó mal Leonardo No A ver que venga Y se defiende Diría mi sacrosanta madre Madurar Es tomar una decisión Y sostenerlo Hombre de negro No sé de dónde Se la pirateó Pero eso decía mi madre Buena frase Mauricio Buena frase Toma Tenemos tres minutos Aproximadamente En los cuales Tenemos que terminar Arriba por favor Ya da un minuto Veo Veo problemas En los cimientos Estos cimientos Están diseñados Para alcanzar Si quieres hijo Una altura aproximada De metro y medio Mauricio De metro y medio Más o menos Lo que ando midiendo Pues de qué tamaño Eran los charcos No era más fácil Que lo hicieran así No 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 Era para cruzar El charco Por allá arriba Por favor Pasa insurgente Sabes que se inunda Bien bonito Ya ves que Tlaro Cuando decide vengarse Ya empieza a cobrar Forma tu puente Pero conmigo Que es otra raza La que le hizo daño El hombre de negro No te venden en el hierro 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 Quedan dos minutos Prácticamente Y el puente No está terminado No por favor El hombre de negro Se empieza a poner blanco Cuando el hombre de negro Duerme El universo Se apaga con él Dos Arriba por favor Ándale Hombre de negro No quiero meter Cizaña Pero te queda Un minuto Y pico Es más que suficiente Mauricio El pico es muy corto Perfecto Adiós Adiós Y dices que ellos Pasaban por arriba O es un buen Debes para pasar por abajo Por favor Ah ese era para hacer así Como limbo Arriba Como limbo No se haga Arriba Ya se le tapó un palo Al hombre de negro Adiós Adiós ¿Qué pasa? No te estamos presionando Un brondo Hombre de negro Pero te queda un minuto 22 Y nosotros Con un nervio Calimba Calimba Porque si se mueves uno Se te pueden quedar dos Por favor para atrás Hombre de negro Te queda menos De un minuto Y evidentemente Hubo un fallo El hombre de negro No toma licuado Toma chapopote No tienen que Levantarla de allí Ya está Hombre de negro No quiero ser pesado Pero yo Muy bien Si tengo que apostar A ver por favor Apuesto a que esto No va a aguantar Solo que supervisen Mi equipo de ciencias ¿De qué lado? Si ya está La pregunta es ¿Está de este lado? Aquí está tensionado Ya No, tensionado Estoy yo Si me haces quedarme Con Calimba Se cayó más rápido Que Madonna Hijito Bendito Si a Dios No estuviste a cargo Del Golden Gate Ni nada de eso Entonces Les pido por favor Que necesitan dos personas Como puedes ver Tenemos todavía Tipo de sobra ¿Todavía quieres? No, sí Ya terminamos de construirlo Pero vamos a probarlo Así ¿Seguro no quieres arreglar nada Hombre de negro? Bueno, stop Tiene que pasar por arriba Stop Voy a subir al puente Ok Ok Entonces les pido Que por favor Nada más Hombre de negro Te vas a parar ahí Así es Ok Pero pues como en split Hijo Porque están bien separados Con cuidado Hombre de negro Muy bien Ok Señores Espérate Adiós Hombre de negro A ver Hombre de negro Espérate Uno más chiquito Mano Si no estás seguro Cuando el hombre de negro Se eleva Hasta las águilas tiemblas Adiós Bien Ahora les voy a pedir Uno a uno Adiós Que anda sudando Hasta donde uno Que se vaya retirando Ahora de este lado Ahora de este lado Por favor Como pueden ver Sociene a una persona El puente funciona Muy bien Hombre de negro Muy bien Muy bien Mi pregunta es ¿Me podría subir yo Equipo de ciencia? ¿Estás segudo, Mau? Mi pregunta es ¿Me quiero subir? Exacto Y respuesta es no Para empezar ¿No? Y si me subo yo No, espérate No Si me subo yo Yo ya estoy ensartado En la empresa ¿Por eso? ¿Por qué le importan Los de producción? Si te pasa algo La demanda, hijo No, hombre Solo te pido Que no toques Ninguno de los De los polines Que están a los costados Más que los de las bases Porque tienen astillas, ¿no? Así es La tensión es máxima Así que por favor Hay que tener mucho cuidado No vaya a lastimar Tu estructura Esos polines Son los palillos Del hombre de negro Ay, ay, ay Haz peso primero Haz peso primero Venga, muchacho Tú puedes Ay, mamá Ay, Dios Ay, Dios Cuando el hombre de negro Dice que se puede Sí se puede ¡Ay, Dios! Los adiós todos Por favor ¿Qué nervio con esto, eh? ¿Qué nervio? Ay, Dios Baja, Mauricio Estás viendo temblor Y no te hicas, hombre Ay, Dios Estás viendo el puente Y no te bajas Espérense, espérense ¿De qué salgo corriendo? Confío plenamente en ustedes Pero ¡Ah! Muy bien Ahora sí, Dios Ahora baja tú, hombre de negro Y para mostrar Mucha gente en casa Malvibroso está diciendo Para mostrar Esto tiene clavos Esto Y no, demuéstrales Exacto Les voy a mostrar La presión, la fuerza Pero al mismo tiempo La fragilidad Con la cual está hecho este puente Ya, tranquilo, hijo Tranquilo 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 Darme tus índices Señoras y señores El hombre de negro Ahora sí Te invito a que hagas Do, 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 do ¿Cómo otra vez? Do, 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 do ¿Estás lista para cantar? Estoy listísimo para cantar Pues vamos con tu público Vamos, colemano ¡Venga! ¡Qué padrísimo programa! ¡Clarita Calimba va a cantar, pichar! Ya están tus músicos listos, Calimba, el público te está grichando. Y en este momento... ¡Estamos llegando, señores! ¡Estamos! Ya llegamos, ya llegamos. Les quiero recordar a todas las personas... ¡Cálme sus ímpetus, hombre! ¡Cálme sus ímpetus! A todas las personas que nos están viendo, ¿tu disco? Mi disco, claro. Cena para desayunar es un discazo. Es un discazo, se los recomiendo yo, la verdad, no saben qué buenos temas. Todos ya los escuchamos en la radio, son éxitos y los coreamos. Eso. Mi querido Calimba, presentaciones próximas. Mira, la más importante es que tengo 10 años como solista ahora, los estoy cumpliendo este año, y quiero hacer además de una gran gira, empezar con un concierto rico, masivo, con esta banda además y con muchas otras cosas, un conciertazo. Déjanos, déjanos boletitos, hijos. Ya estás, les dejo unos boletitos, ¿te parece? Pero no para el público, para mi hijo. Para mí, ¿no? ¡No, no, 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 no! Para pichas y canchas también. Pero bueno, ¿lo quieren escuchar cantar? ¡Qué mejor manera de despedir el programa, Calimba! ¡Ándale! Luego te traigo uno. Descalabró a la señora, descalabró a la señora, mi querido Calimba. Un placer tenerte aquí, te dejo los micrófonos, te dejo al público y a tu banda. Muchísimas gracias. ¡Qué gozoso! ¡Qué gozoso! ¡Qué gozoso! ¡Qué gozoso! ¡Qué gozoso! ¡Gracias!